...machaca, quien nos va a contar sobre subirlo o subirse en un machaca al mercado metropolitano de ustedes. Este mercado ha sido como, tenemos conocimiento para reubicación de los cuatro mercados que estamos asentados aquí en Pedregal, en áreas verdes, ¿no? Y este mercado está hecho por nosotros, tenemos que irnos. No hay otro. ¿A dónde nos vamos si estas áreas no son como un mercado? Ahora, hay un dirigente, ¿no? Fundador de acá, este mercado, el Oval. ¿Por qué no quieren ni otros creen que han sacado? No sé, ¿cuál será esto pensar? Para mí que, y este actual mercado construido ya, no el 100% conocemos que no está bien, pero esto tendrá que acomodarse, ¿no? Nosotros tenemos que acomodar a hacerlo funcionar. Pero tenemos que ir, ¿a dónde más podemos ir? A ver, dime, no, no hay otro terreno, no hay otro día. Pero esté mal o bien es una inversión de todos nosotros, ¿no? De todo el pueblo de Majes. Eso está invertido para nosotros y tenemos que irnos. No hay otra. ¿La mayoría de los comerciantes de este mercado, por ejemplo, la señora Machaca, ¿están de acuerdo con la señora Machaca? No, yo estimo que un 60, 70% queremos irnos. Ahora una menoría que quiere quedarse acá tendrán sus razones. ¿Quiénes son más o menos? ¿Qué mayoristas? Para qué mencionar, ¿no? ¿Conocidos entonces? No, ustedes saben, antes conocidos había un grupo de ese asociación ACUMEC, que desapareció. ¿Ellos están detrás de esos? No, no, ahí están detrás de esos. De repente están acostumbrados a vivir de las cuotas, de los ochos. ¿Cómo es que han vivido? ¿Han vivido de las cuotas, de las multas? No, ACUMEC ya ha sido. ¿Por qué desapareció? Porque nos hemos alejado mucho de los comerciantes de esa institución ACUMEC. ¿Quién era el líder de la ACUMEC? Bueno, ya ustedes sabrán, ¿no? Han nombrado a uno que no sabe lo que es liderazgo, de ser dirigente en las áreas institucionales. En ese entonces manejaban como cinco personas. Claro, ya ustedes conocen uno, todos de acá del mercado, háganlo uno de Villa Pedrigal. Son conocidos que ellos manejaban. Y él era como títere, ¿vamos a decir eso? En realidad este tema es un poco complicado y la decisión está en ustedes. Claro, está. O nos vamos o nos quedamos en la calle. Los blancos, no hay otra pues. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasaría ese municipio? Mañana utiliza a Caterpillar y comienza a desalojar. Claro, si mañana me dicen, usted se va a ir a sentirme. ¿Por qué inquistarme aquí? Porque esta área no es para comer. ¿Vuestro dirigente está realizando diálogos con la municipalidad? Desconozco. Desconozco porque no nos están informando. La verdad que esta directiva que ha entrado hace reuniones con los delegados. Y los delegados nunca dialogan con nosotros, con los socios. Entonces desconocemos eso. La parte baja del mercado, la segunda etapa, ¿no? Cada cada vez son dos, no Esperanza y Ciudad Majes. ¿Ellos están de acuerdo con subir de inmediato? Sí, creo que entiendo Ciudad Majes y Nueva Esperanza. Están ya decididos de irse. Así como te habla también. Yo digo, yo divirme, si me dicen mañana te vas. No sé, no hay otra vez a dónde pisamos pues. Entonces vuestro dirigente tendrá que dialogar también con la municipalidad y transmitirles esas inquietudes a ustedes. Claro, lo importante es el diálogo, ¿no? Con diálogo, conversando, se llega a algunas discrepancias, asperezas a Lima, con diálogo. Sí. Muchas gracias, don señor. A usted, le agradezco. Muchas gracias a usted. Leño 15, camarota.